Ok, este es el mod que voy a utilizar ahora Es un mod, digamos, que pide desactivar el HDM Lo he dejado con otra prioridad Vamos a ver ahora que sucede Salimos de acá Ok, el mod se ha cargado Seguimos conduciendo El paisaje se ve todo muy bonito Se ha corregido bastante el tema de las luces Primeramente tenemos un poco de fuego Y más luces, ahora se ve bien El mapa que estoy utilizando es el de Mr. Alex Max más el Rootmap Rápidamente os muestro Mod activados tengo un montón Ok, se parte Poniendo los ojos No es tan rico Ok, se hace Hablat Y claro, no es tan rico 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 La excavadora que estoy transportando tiene un peso de 60 antes de ir a ver el consuelo que tiene en contra Ah, se ve todo muy bonito Lo que no, es un poco de agua No hay mucha gente que está bien ¿Como hay muchas cosas? No hay que hacerse avanzar Voy a ver... ¿Como hay algo que no tiempada, que tengo que hacer? ¡Suscríbete! 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 Bueno, hay que terminar el video